Discúlpame porque siempre voy y te fui Discúlpame una son de llorona soy Discúlpame pero me sigues gustando hoy ¿Qué fue lo que ti me ha decirte? Por la tarde nuestras manos se empiezan a juntar Cuando estoy contigo soy tan feliz Me doy cuenta que tu sombra se ve un poco mayor Cuando solía caminas junto a ti Los días pasan y nosotros dos viendo el tiempo pasar De la mano caminábamos Desde ese momento solo pienso en ti No veo a nadie más dentro de mi imaginación Doy mi mano y tu reacción no parecía la misma No entiendo qué es lo que voy a hacer ahora Solo te quiero a ti Pues la verdad es que sí, sí, yo ya no puedo vivir Discúlpame, me gustas mucho y lo sabes bien Quisiera ser quien te enamore de una vez Te lo pido cantando una canción de amor Enciéndeme, escucha mi corazón Escucharé cada palabra que digas Para sentir que tú eres todo para mí Quiero que estás bien a donde estás que mostrarás Te amigas tan solo una vez más Alguna vez dije no quiero amar a una persona así Y discutimos si es la verdad Incluso si despierto durmiendo estoy En mi mente siempre sigues una y otra vez Si aquellas nubes blancas fueran como un semáforo Sería muy fácil poder buscar en mi interior Estoy pensando que todo está sin sentido Como si fuera todo al revés El agua se ha derramado ya Ya no se puede llorar sobre lo que ya he hecho Esta no importa Ya aún puedo entender de quién serán esas lágrimas Que están cayendo ahora Y no por qué me estás pidiendo perdón Y no por qué es quien llora solo eres tú ¿Acaso no debemos empezar otra vez? Y no por qué me estoy sintiendo así Porque habías que una carga soy para ti ¿Acaso crees que mi amor suficiente lo es? Yo lo pido, no me dejes sola Por favor, lo ruego No te vayas otra vez Supongo que de un principio sé que tú nunca me hagas Me quisiste pues es que debía pensarlo antes Y ahora qué puedo hacer Cada momento que pasa me sigues gustando tú Discúlpame porque siempre egoíta fui Discúlpame una cosa y llorona soy Discúlpame pero me sigues gustando hoy Todo lo que quise decirte Discúlpame ya A tu lado yo quiero estar No necesito que me quieras de verdad Algún día yo seré quien te enamorará Algún día tú a mí se me enteras Díselo que aquí tú a mí strana Algún día yo estar Díselo que aquí te enamorará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!